A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que al fondo se divisan, destilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. La, 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 la... Luces de esperma que al fondo se divisan. Titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. No puedo, no. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. La, 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 la... Ya vamos llegando. Qué ganas de verte brindar control. Te estoy acercando. Te extraño y te pido perdón, perdón. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Yo. Pero te digo. Ya vamos llegando. Somos pacíficos en medio. Mi historia acercando. Este es mi pueblo natal. Vaya donde vaya, no lo dejo de extrañar. Ay. Mi pueblo natal. Colombia cuida. Colombia.